Gracias por su preferencia, no se pierda las últimas semanas de su telenovela Abrázame en mu... Cuidado Don Federico, es mi deber advertirle que se abandona usted el hospital Sin nuestra autorización No nos hacemos responsables de lo que le pueda pasar No importa muy poco que aún no me ha dado de alta Pero me largo de este hospital porque me da la gana No debería poner en riesgo su salud Yo soy el que se va a sentir mal, ¿no? Así que déjeme en paz ¿Te aseguraste que el chofer tuviera lista la camioneta allá abajo? No quiero que me haga esperar Ahí está el encesiado esperándolo, por eso no se preocupe, ¿ah? Vamos Don Federico, usted no puede abandonar el hospital Que me deje en paz ¡No me oye! Don Federico, le estoy diciendo ¡No puede salir! ¿Cómo permitiste que revocara mi firma? No olvides que son cuentas macumunadas Y la titular es tu esposa Precisamente porque Cristina es mi mujer Y está ciega Yo tengo que manejar el dinero No pude hacer nada, Federico Me da pena ser yo quien te dé esta mala noticia Pues me considero tu amigo ¿Amigo? Yo no tengo amigos Ni menos gente inepta En ese momento José María No iba a conseguir el préstamo que necesitaba para fumigar Ojo de Agua Y finalmente obtuvo el dinero ¿Qué clase de amigo eres? Pero no sabes ir a la gran que te acabas de echar en la espalda Esta Me la vas a pagar muy caro Muy caro No te pierdas los últimos capítulos de Abrázame muy fuerte Cuando Carlos Manuel habló con tanto sentimiento de los sacrificios que las madres hacen por sus hijos No pude contenerme y le conté mi secreto ¿Se lo dijiste? No te preocupes mamá Sé que con Carlos Manuel mi secreto está salvo Igual que con cualquiera de ustedes De eso no te quepa la menor duda mi niña Además el joven Carlos Manuel te quiere mucho Y no te causaría ninguna pena Haberme sincerado con él nos ha acercado mucho más Como si Carlos Manuel fuera más hijo mío que de Federico Maldita sea impeliz Quieres apoderarte de todo lo mío pero no te lo voy a permitir Primero te mato ¿Me oíste? ¡Te mato! Quitarte mi dinero ha sido solo el principio en esta guerra sin cuartel Federico Rivero ¡No te atrevas! ¡Suéltame! ¡Ya suéltame! ¡Defenderemos a la niña Cristina con nuestra vida si es necesario! ¡No le vamos a permitir que le pongas una sola mano encima! Me las van a pagar Me van a pedir perdón de rodillas Y entonces me voy a dar el gusto de patearla ¡Está bien mi niña! ¡Está bien mi niña! ¡Está bien mi niña! ¡Berérico! Vamos a mi despacho ahora mismo ¡Ay! Cierra la puerta ¿Qué pasa? Cierra la puerta Lo menos tuviste toda la molestia de irme a ver al hospital Perdóname, perdóname ¿Qué pensabas? ¿Que había terminado conmigo? Pues ya te equivocaste Quiero demostrar a todos quién soy Soy como una fiera Y mientras más duro me ven Me levanto con más fuerza Más te vale que lo creas Porque vas a seguir siendo mi aliada Recuerda que puedo terminar contigo en un segundo si me lo propongo Pero Débora No me des motivos para hacerlo ¿Quieres que pongas a tu disposición todo el dinero que tengo? Pero si casi no tengo nada ¿De dónde quieres que lo saque? Tienes mucho dinero guardado Me has extorsionado a mí y a todo el que has podido Quieres sobre mi escritorio Todo el dinero que tengas Ahora ¡Vamos, muévete! ¡No, Federico! Hablé al hospital y me dijo que me había salido Por eso me escapé y me vine para acá corriendo A ver si ya no hay nada que impida que usted me adopte ¡Que usted sea mi papá! ¡Maldito, mocos, estúpido! ¿Qué te has creído? Yo solo te usé para atacar a José María y ya lo logré Ya no me sirves para nada Así que lárgate de mi vista ¡Lárgate! Perdón, Federico Yo pensé que usted sí quería ser mi papá Esto es así, chamaco imbécil Don Federico, yo lo quiero ¡De veras lo quiero! ¡Suelve! ¡No me toques! ¡Tocas! No me interesa tu cariño porque no lo necesito No necesito el cariño de nadie ¡De nadie! ¿Y no me quieres? ¿Para qué me compro tanto el regalo? A despertar tu ambición y ponerte en contra de José María A hacerlo sufrir Y como ves, lo logré Entonces, tampoco pensaba adoptarme, ¿verdad? ¿Dale mi apellido o ves cuincle mugroso como tú? ¡Ni en sueños! Mientras no, tú no me interesas Nunca me interesaste Solo te utilicé en mi venganza Voy a conseguir lo que quería ¡Vete! ¡Vete! ¡Lárgate de aquí ya! ¡No quiero volver a verte, mi vida! ¡Lárgate! ¡Eres malo! ¡Muy malo! ¡Muy malo! ¿Y ese niño? ¿Por qué llora? ¿Qué le hiciste? Me demostré a alguien Que siempre obtengo lo que quiero Que quien se pone en mi contra Invariablemente sale perdiendo Así que aprende la lección Y continúa siendo mi aliada Porque como enemigo Puedo acabar contigo sin compasión No me dijiste quién era ese niño Nadie Bueno, nadie Así que decías que no tenías dinero Así nada Pero no vas a disponer de todo, ¿verdad? Si es necesario, sí Pero no te preocupes Te lo regresaré con creces Eso espero Tú sabes que yo lo pierdo No te vas a arrepentir Ya lo verás ¿Para qué? ¿Para qué necesitas todo mi dinero? Confía en mí, mi querida Débora Ya te enterarás después ¿Enteré que ya estabas de regreso? Bienvenido Gracias Sé cómo están las cosas Y me gustaría poder ayudarte Desgraciadamente mi hermana Me ha dejado sin un centavo Pero no será por mucho tiempo Gracias, de nuevo Pero ¿qué piensas hacer? Estoy preparando todo Para que ahora la sorprendida Sea ella Abrázame muy fuerte, amor Manténme, abrázame Que el tiempo pasa Y ese no se detiene Ya estoy aquí de regreso Después del balazo Que me dio el desgraciado de José María ¿No te alegra verme? No me has saludado, mi amor Voy a ver a mi tía Abrázame muy fuerte, amor Manténme, abrázame Que el tiempo pasa Y ese no se detiene